A través de un comunicado a la opinión pública, el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, dio veracidad a la reciente declaración del exgobernador y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Osorio señaló que José Félix Lafuri habría tenido reuniones y acuerdos con la cabeza de las AUC. Se trata del actual presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, y esposo de la congresista María Fernanda Cabal. Con respecto a las declaraciones del señor Benito Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en las cuales relata la manera como un importante sector empresarial participó activamente en la creación y apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y debido a que soy mencionado de manera directa en tales hechos, quiero decirle a la opinión pública que todos los hechos relatados por el señor Benito Osorio son ciertos. El comunicado de Mancuso nace tras conocerse que Benito Osorio, condenado por nexos con el paramilitarismo, señalara al ganadero de pedirle al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán para que llegara a ser fiscal general. Según el testimonio de Osorio, esto había ocurrido en 2005. Al final, Iguarán ocupó el cargo tras vencer al exmagistrado condenado Jorge Pretelt. De acuerdo con las declaraciones reveladas por Noticias Caracol, Osorio le manifestó a la JEP que en junio de 2005, Lafuri le pidió que lo recogiera en el aeropuerto de los Garzones de Montería, Córdoba, porque, según Osorio, Lafuri tenía una reunión con el ex paramilitar Mancuso. En su declaración, el exgobernador de Córdoba sostuvo que el sitio pactado para el encuentro fue la casa de Mancuso, en la cual vivió con su exesposa Marta de Reix, en el barrio La Castellana. Lo dicho por Osorio amplía lo que ya había mencionado el mismo Mancuso ante los Tribunales de Justicia y Paz, en los que ya se había referido a su relación con Lafuri. Según declaró Osorio, el ganadero le dijo a Mancuso que iba de parte del gobierno, específicamente de parte de Sabas Pretelt de la Vega, quien entonces era ministro del Interior. En 2015, Pretelt fue condenado por dádivas entregadas a la representante de la Cámara, Gilles Medina, en medio de una reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe en 2006. El encuentro entre Lafuri y Mancuso, aseguró Osorio, tenía como finalidad convencer al exjefe paramilitar de que financiara la campaña de Mario Iguarán para que fuera fiscal general. Según el exgobernador, uno de los argumentos que usó el ganadero para convencer a Mancuso fue que si Iguarán era elegido, sería mucho más beneficioso para ellos, refiriéndose a los casos de los paramilitares que llegaran a Justicia y Paz. Adicionalmente, Lafuri habría entregado al exjefe paramilitar el nombre y contacto de los miembros que elegirían al nuevo fiscal, para que Mancuso los presionara. En el testimonio que el exgobernador le dio a la JEP, dice que al parecer el exfiscal Mario Iguarán sí conocía del supuesto plan de Lafuri para que Salvatore Mancuso, ya desmovilizado, le ayudara en la campaña. Cuando Mario Iguarán fue elegido fiscal general, según Osorio, como agradecimiento nombraron a la hoy senadora María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafuri, en la dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Asimismo, el exgobernador señaló que Jorge Pretelt, quien perdió contra Iguarán en esa ocasión, también tendría nexos con los paramilitares. De acuerdo con lo manifestado por Osorio, estaría vinculado con Salvatore Mancuso y la Casa Castaño. La verdad portada por Osorio ilustra con gallardía, pero también con dolor y vergüenza solo una parte de todo lo que subyace a estos años de conflicto. La verdad es que, pese a haber sido uno de sus protagonistas, hoy escucho y estremecen, aunque quisiera pensar que son salidas de un cuento producto de la prolija imaginación del hombre creador de Macondo. Aún así, estoy convencido que el país está preparado para escuchar todo lo que le han impedido conocer y han querido silenciar, escribió Mancuso en su comunicado. En los testimonios que Osorio ha rendido ante la JEP, también manifestó que Lafuri fue apoyado no solo por Mancuso, sino también por el ex paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuarenta, comandante del Bloque Norte y otros jefes paramilitares de la zona. Asimismo, dijo que el hoy presidente Fedegán conocía de los planes que tenían los paramilitares con el Fondo Ganadero de Córdoba para adquirir terrenos en el departamento. Hace un par de semanas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió libertad transitoria, condicionada y anticipada al ex gobernador de Córdoba. Benito Osorio Villadiego había sido condenado el 30 de abril de 2015 a la pena de 19 años de prisión. Por su parte, el directamente implicado José Félix Lafuri no se ha pronunciado al respecto y Benito Osorio pidió un esquema de seguridad y protección a través de sus abogados al hacerse públicas sus declaraciones ante la JEP.